Ha sido un adelujo maravilloso, muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta, esto apenas comienza y ya le muestran amarilla. Para que después digan que los árbitros no sacan enseguida las tarjetas. Puede aprovechar este espacio Wanderers. Acá con esto lo ganan, se ha cruzado muy bien ante el disparo. ¡Gol!